Es un gusto tener en los estudios a Monse Montero, integrante de la Junta Directiva de Mujeres de Negro. Y buenos días, Monse, ¿cómo andás? Y a la doctora Marina Morelli, de la cooperativa Mujer Ahora, integrante de la red. Bienvenida, un gusto recibirlas a ambas. Nos importaba mucho hacer esta nota hoy, porque evidentemente por todo lo que fue la jornada electoral de ayer, ha quedado un poco para atrás este día tan, pero tan importante, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Recordemos una vez más, 18 y 30 hoy en Plaza Independencia va a haber una concentración, la va a encabezar Mujeres de Negro y se espera que la asistencia sea masiva. Monse, ¿es así? Es así como tú estás diciendo, 18 y 30 nos encontramos en la Plaza Independencia, como todos los años, para comenzar a marchar a las 19, 30 horas hacia la explanada de la Intendencia. Perdón, nos encontramos en la Plaza Independencia. Y ahí en la explanada haremos una proclama y este año el lema de la marcha es siempre en nuestra memoria, porque no nos podemos olvidar de las mujeres que ya no están en sus hogares. Esas mujeres que han muerto sin ningún tipo de protección y sin ser escuchadas. Entonces, nosotras las organizaciones estamos aquí para exigir por esas mujeres y por las que aún siguen sufriendo violencia y no son escuchadas, no tienen voz. Nosotros, deseamos más temprano, ayer una mujer fue asesinada, un nuevo femicidio, en medio de las elecciones, cuando estábamos realmente hablando o pendientes de otras cosas, otro nuevo femicidio. Y van y se siguen sumando. Marina, buenos días. Sí, a veces la naturalización de la violencia hacia la mujer conlleva eso, que siempre haya circunstancias más importantes en el cual enfocarse antes que poder mirar la realidad, que además no es una realidad gentil, es una realidad que horroriza, es una realidad que mucha gente prefiere, aunque esté ahí, dejar de ver. Y cuando no son las elecciones, puede ser las tarjetas corporativas de ANCAP o puede ser una indignación. El partido de fútbol. Sí, claro. Cualquier cosa es suficiente para no prestar atención a un tema que nos interpela a todos y a todas. Esa es la realidad. Marina, tú sos abogada, siempre sistematizás mucho la información. Estamos en un momento particular del país, donde a partir del primero de marzo va a haber un cambio de gobierno. ¿Cómo están viendo, bueno, por un lado, la ley integral contra la violencia que está en aplicación, pero que falta porque faltan recursos, falta profundización, es una ley muy vasta, pero que a la vez se necesita bajar a tierra. Y otro conjunto de herramientas que están vinculadas con la mejora para la calidad de vida de las mujeres siempre tan postergadas. Bueno, yo creo que para las feministas nunca han sido tiempos muy fáciles, ¿verdad? Cuando la gente habla de avances de derechos, de agendas de derechos, yo estoy un poco en desacuerdo porque yo creo que en realidad son conquistas. El avance da la idea que me subo unos patines y arranqué en bajada y eso no tiene nada que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Uruguay. Cada conquista tiene atrás mucha lucha, mucha demanda y el camino casi siempre ha sido empinado y espinado. Yo no creo que lo que viene por delante sea muy distinto a lo que fue, aunque en realidad han entrado al escenario político partidario algunos grupos ultraconservadores, fundamentalistas, que yo creo que tienen en su carga, en su discurso, una carga de odio bastante virulenta hacia las mujeres, lo cual nos va a hacer adoptar nuevas estrategias en este escenario a las mujeres, porque nosotros no podemos de ninguna manera permitir que se cercene el reconocimiento de algunos derechos que hemos conquistado y creo que estamos en mejores condiciones que hace algunas décadas atrás porque en el mundo, pero también en Uruguay, el marketing patriarcal que nos hace muy mala fama, digamos que había impedido que mucha gente se sumara a esta causa y esa realidad, por suerte, la hemos ganado. Hay mucha gente que es consciente de ese reconocimiento de derechos, de la importancia de estar en la calle, de la importancia de exigir al Estado que esté a la altura de estilo que demanda una cuestión de derechos humanos y yo creo que esa gente hoy son personas que van a acompañar, ¿verdad? Las luchas que se nos vienen por delante, que creo que son tiempos un poco oscuros, sea quien sea que esté en el gobierno. La coyuntura en realidad, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, se ha complejizado porque han entrado a la escena algunos planteos que son medievales, básicamente, que hablan de la mujer como un simple aparato reproductor que debe quedarse en casa, cuidar a niños, donde se habla de la inconstitucionalidad, de algunas normas, donde la interpretación al principio de igualdad del derecho es muy antigua, ¿verdad? Es una visión muy antigua y donde además hay lo que más complica es esa carga de odio o de desprecio hacia las mujeres. Creo que tenemos que estar atentas, pero en realidad el movimiento feminista siempre lo ha estado, o sea, no nos distraemos fácilmente, ¿verdad? Monse, mujeres de negro, ¿cuáles son como las preocupaciones? Me consta que cada día con el paso del tiempo reciben más denuncias, más requerimiento. Recordemos que a veces se le exige a mujeres de negro cosas que mujeres de negro no puede dar. Mujeres de negro es una... Nuclea a víctimas, a familiares de víctimas, ¿verdad? Y dan su apoyo para denunciar, pero a la vez para, como ha pasado, ¿verdad? Para que esas mujeres sean atendidas. No es que mujeres de negro las atienda, ¿verdad? Está igual. Mujeres de negro lo que es, es, digamos, la primera ayuda de una mujer que cuando sufre violencia no sabe qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces no sabe a dónde tiene que llamar. Si bien damos información, no tenemos el apoyo masivo de brindar esta información, date cuenta que está en rigor la ley, pero las mujeres no saben artículos de la ley porque no se les informa en los medios que ellas tienen cierta protección, ellas tienen ciertos cuidados que no se saben y que nosotros les estamos informando a medida que nos van sucediendo los hechos. Les vamos guiando y les vamos contando de los artículos que están en vigor que ellas pueden pedir sus derechos cuando entran a un juzgado. Nosotras lo que vemos de mujeres de negro es que el tema de la ley no todo es plata, sino es conciencia, sino es el Poder Judicial que haga el trabajo como tiene que hacer. Que los fiscales, los jueces hagan el trabajo. Que cuando la mujer ya con todo lo que conlleva que denuncien, van a denunciar y se siguen encontrando con 10.000 emergentes en ese estado en el que ellas están y no saben qué es lo que hacen, qué tienen que hacer. Desde ir a una comisaría, que si bien están muchos mejores, pero existen todavía personas que las maltratan cuando ellas están haciendo una denuncia. Son maltratadas en la comisaría y de ahí sigamos que el juez dictamina o no dictamina por teléfono que después el hombre rompe las medidas cautelares, va a hacer una aplicación de denuncia y el hombre sigue en la calle, igual la mata como ha pasado este año. O sea, no hay un seguimiento, no hay una real convicción del tema de femicidio, del tema de las mujeres. Nosotros creemos que nos toman el pelo y que los temas de las mujeres son temas menores. El Poder Judicial es el gran deficitario del Estado uruguayo. Ha sido observado a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya desde 2010 con la audiencia de femicidios y violencia doméstica en Uruguay y hasta el presente continúa igual. Y yo coincido, y creo que ha sido una demanda bastante clara, en que hay muchas mujeres que recurren al sistema a solicitar garantías a su seguridad y a su vida y aún luego de eso quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad que las que tenían antes de recurrir al sistema. Y surge ahí una nueva violencia que gracias a la 19.580 tiene nombre, que se llama violencia institucional, que es lo que muchas personas aún recuerdan como aquella revictimización. Creo que sería bueno de pronto poner algunos ejemplos y yo menciono algo al pasar. Imagínense en esas situaciones de violencia lo que cuesta tomar la iniciativa de decir voy a ir a denunciar. Y si después de denunciar tu vida se vuelve un calvario por el manejo que se hace desde el Poder Judicial, porque se enteran los medios de comunicación, entonces tus hijos llegan a la escuela, están señalados como los hijos de la mujer que denunció. Entonces se forma toda una situación. Ha pasado, ¿no? Es decir, muestra la casa de esa mujer que está denunciando. Pasó, pasó en el interior del país, pasó en Montevideo. Entonces la mujer empezó a decir, ¿pero yo para qué fui a denunciarlo? Yo no conseguí nada y lo único que conseguí, sí, es ahora estar en todos los portales de la prensa, estar en la televisión, que todo el mundo sepa a qué escuela van mis hijos, qué es lo que estoy denunciando, que son situaciones muy traumáticas. Es así, Marina. Sí, claro, y es esa, yo le cabe a los medios, ¿verdad? Sí, claro. Claro, la 19.580 abarca 18 formas de manifestación de violencia y hace más allá del Estado a particulares, a organismos, organizaciones, instituciones, estamos hablando de sindicatos, cooperativas, empresas, liceos, colegios, medios de comunicación, etcétera, y el Estado. Entonces allí hay algunas obligaciones que claramente se deben cumplir. Tú nombras esto, Miraji, y yo tiemblo cada vez que muestran la cara de un agresor sexual por las redes sociales, las personas creyendo que son enormes, valientes, en hacer esos escraches, cuando en realidad las reglas de mínima para el respeto de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente, es la no identificación del ofensor en virtud de que claramente uno puede identificar a ese niño o niña y arruinarle la vida. Entonces esto exige una responsabilidad, pero aparte de responsabilidad, lo que nos exige es todo el tiempo cuestionar y cuestionarnos, porque uno va a contracultura, el sistema espera que uno haga eso que generalmente se hace. Entonces en realidad es frenar, es pensar dos minutos a ver si esa acción que automáticamente pienso que está bien, ¿de verdad tengo que ir por ese camino? Y esto es un examen de cuestionamiento que no todos ni todas estamos dispuestos a hacer, pero el Estado está en otro nivel. El Estado tiene la obligación de cumplir con la norma. Yo no espero que ni los jueces, ni las juezas, ni el sistema de salud, ni las maestras, ni las profesoras estén sensibilizadas, estén concientizadas, porque uno no quiere que apapachen a las víctimas, uno quiere que le brinden la protección legal, nada más. Por lo tanto lo que tienen que hacer es cumplir con la función a su cargo. Y ahí hay un déficit muy grande. El poder judicial porque explotan los ojos, ¿verdad? Pero también tenemos el sistema de salud, el sistema educativo, hay déficit por todos lados. Monse, entonces, hoy de tarde, 18 y 30, Plaza Independencia, se va a marchar hasta la esplanada de la Intendencia de Montevideo. El cortejo encabezado por mujeres de negro. Por mujeres de negro, en silencio, en representación de las que ya no están, y en negro de luto. Perfecto. Y después, atrás de nosotros, viene la pancarta de la red uruguaya, y después viene la intersocial y el resto de las organizaciones. Queremos demostrar que todas vamos hacia un mismo fin y que juntas vamos a lograr mejores resultados, ¿no? Y a partir de las 20 y 30, la Salacita Rosa es con entrada libre, va a haber muchos artistas, va a ser un espectáculo realmente muy lindo, va a haber comunicadoras leyendo consignas, pasajes de esta ley integral. Así que, bueno, nos vemos. Un segundo, ¿tengo? Dale. El reconocimiento a mujeres de negro, creo que debe ser del movimiento feminista entero, porque han puesto en la calle un tema en el cual no estaba instalado en la calle, y yo recuerdo con mucho dolor marchar junto a ellas y un femicida ir por la vereda 18 de julio diciéndole a una madre que cargaba el nombre de su hija asesinada por él, viste que ya salí, ya estoy acá, y la próxima que te voy a matar va a ser tu otra hija. Así que, salud a la valentía de estas compañeras. Muchas gracias.